Con un acto artístico que incluye la presencia de títeres y marionetas gigantes, el municipio porteño oficializó la entrega en comodato del Parque El Litre a la Universidad de Valparaíso. La administración del recinto estará a cargo de la Facultad de Medicina de nuestra Casa de Estudios, que se ocupará del remozamiento general de sus instalaciones y áreas verdes, las que a partir del próximo año podrán ser utilizadas por los estudiantes, académicos, funcionarios y público en general. El protocolo de acuerdo fue suscrito por el rector Aldo Valle, el alcalde Jorge Castro, y la presidenta de la comunidad El Litre, Laura Aros, entidad que agrupa a 15 organizaciones culturales vinculadas al parque. En presencia de directivos municipales, académicos, artistas y vecinos del sector, las autoridades presentes destacaron la proyección e impacto de la iniciativa. Hoy día, con el ingreso de la Facultad de Medicina, nos va a permitir también hacer de esto un parque donde no solamente hayan expresiones del arte, sino que hayan expresiones de la formación de la más variada. Y es por eso que este vivir conjunto, el compromiso de la universidad, de hacer los aportes para la recuperación también de muchos de estos módulos que están en bastante malas condiciones, va a servir también para que los usuarios tengan las mejores comodidades para poder hacer su trabajo. Hemos formalizado esta convergencia de voluntades, de propósitos comunes, pero a la vez creo yo que tiene la virtud de hacer más público este espacio. porque de esa manera damos un paso para que fines ciudadanos universitarios de una universidad del Estado y propósitos de buen gobierno de la municipalidad confluyan. Esto es un largo sueño que se ha ido desarrollando poco a poco y que un poco es la responsabilidad que la universidad tiene como universidad regional, donde en este caso específico está recuperando un parque, un sitio, ¿no es cierto?, que es un sitio ciudadano. Es una alianza estratégica, el beneficio hacia nosotros es poder tener un resguardo más cercano, restauración de ciertos módulos que por organizaciones funcionales comunitarias uno no puede exigir a un proyecto más macro. Así que para eso y seguir siendo una catapulta de información hacia el resto de la comunidad. Si bien el monto de las inversiones aún no está definido, en lo inmediato los recursos se destinarán a la habilitación de una sala-taller que será utilizada con fines pedagógicos y a la construcción de un casino de alimentación al que podrán acceder estudiantes, profesores, funcionarios, los artistas y la gente que lo desee.